Nadie, sonido y solo, fiesta de antuano, niña terminada, crece que pica y la crecida que no parió, o ir a la ralde para darse cuenta que uno es un hombre y no es un ratón, Pedro piolando por la gestancia, Juan Peregrino, Pedro de Dios, Pedro de todos los caminados, Pedro pobreza, Pedro canción, Pedro de verso que hace los rato, que hace la radio, que ha borrador, Pedro y su orgullo ser argentino, y pión de campo, eso soy yo, vengan a verme, no traigan nada, nada preciso, Pedro pidió, no todos pueden casarse ricos, debe haber pobres y eso soy yo, soy argentino, soy pión de campo, soy el orgullo de lo que soy, Pedro del puente de Valle y Varencia, una millón que afuera encontró, pero abarcándose en el arroyo, se hizo el caparra y así volvió, pero abarcándose en el arroyo, se hizo el caparra y así volvió. ¡Oh, oh, 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 oh!